Muy buenos días a todos, saludos a todos los espectadores del canal internacional de DPS Televisión. Nos encontramos en el entorno Casa Luján de Punta Llana para ofrecerles en este momento la cabalgata de reyes del municipio de Punta Llana, la más madrugadora del archipiélago canario, el primer municipio de Canarias en el que reciben a sus majestades los reyes magos para que los niños y niñas entreguen sus cartas. Un saludo a todos los espectadores que nos ven a través de las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y también a través del canal internacional dentro de YouTube de DPS Televisión. Llevamos ya una tirada de años, una buena tirada ofreciéndoles esta cabalgata de reyes, como les digo, la más madrugadora de toda Canarias. Y estamos muy orgullosos de estrenar este año porque, como saben, cumplimos 10 años junto a ustedes. Así que, en nombre de todos los que hacemos posible en DPS Televisión, les queremos desear unos felices reyes y que tengan muchísima suerte mañana a la hora de abrir los regalos y a ver si les han traído lo que han deseado. Así que, muy importante también reseñar en inglés a todos ustedes que va a contar con la participación esta cabalgata de la banda de música de Punta Llana, además, como no, también de la alegoría de los planetas y sobre todo de niños y niñas que se han inscrito para participar en este evento, que es uno de los más importantes que ofrece el municipio de Punta Llana, cabalgata de reyes y finalizará la programación navideña que ha preparado el ayuntamiento de Punta Llana, el ilustre ayuntamiento de Punta Llana, en colaboración con todas las concesalías de, en este caso, cultura y fiestas. Así que, señoras y señores, gracias por estar aquí y les dejamos con las imágenes de esta cabalgata de reyes en el municipio de Punta Llana. Gracias. 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 ¡Ayude a los negros malos! ¡Que viva la banda de música! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Ayude a los negros! ¡Vamos, Pedro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vad! ¡Ayude a pueden verlasencias! ¡Vamos, Pedro! ¡Altención! del mismo grado queandería ¡Vamos, Pedro! Gracias.